Hola, mi nombre es Eduardo Paz Lloveras y en este vídeo voy a hablar sobre 11 programas para empresas de tipo open source software libre y gratis tanto para ordenadores o computadoras como para ser instalado en un servidor de internet. Antes que nada te invito a que te suscribas al canal y de esa forma te mantendrás actualizado de cada vez que subo un nuevo vídeo. Ya sabes que en este canal hablo sobre software para empresas RP, CRM, Business Intelligence también de marketing y tecnologías disruptivas para empresas y profesionales. En primer lugar voy a hablar sobre el software para instalar en la computadora o en el ordenador de la empresa y después me voy a referir a software para instalar en tu sitio web. Como software ofimático podría recomendar el software LibreOffice. LibreOffice es un fork es decir es un producto derivado un subproducto del software open source open office. Es un paquete informático con utilidades como Writer que es el procesador de textos, una hoja de cálculos, una aplicación de dibujos y diagramas, una base de datos y un programa de edición de fórmulas matemáticas. El valor añadido de este programa es que reemplaza productos de Microsoft como Word, Excel, PowerPoint, etc. Es compatible con plataformas Windows, Linux y también Android. Respecto a la licencia tiene una licencia dual LGPL es decir una licencia pública general reducida versión 3 y MPL licencia pública Mozilla. Es un software libre y gratis. El segundo grupo de software de escritorio sería el grupo de navegadores. Yo recomiendo Mozilla Firefox. Mozilla Firefox es un navegador de internet cuyo valor añadido está relacionado a su rendimiento porque está preparado para funcionar con múltiples procesos y utilizar poca memoria RAM. Tiene un alto nivel de seguridad y tiene un alto también nivel de privacidad porque tiene un sistema que impide el rastreo. La licencia de este programa es Mozilla Public License MPL versión 2.0 y es un software gratis. Dentro de navegadores podría recomendar dos especialmente por el tema de la seguridad o de la privacidad. Uno es el Waterfox cuyo valor añadido es ser un software limpio, ágil, minimalista y sobre todo no recolecta ningún tipo de telemetría. No realiza seguimiento de sitios web donde visita ni sobre lo que hace el usuario con el navegador. También tiene licencia open source Mozilla Public License MPL versión 2.0 y es gratis. Y otro de los navegadores interesantes es el Tor Browser y su principal valor es que permite el anonimato total en la navegación de internet ocultando la dirección IP de los usuarios. Esto da un gran nivel de privacidad y de libertad. Esta aplicación está diseñada tanto para plataformas Windows, Mac, Linux y Android y su licencia es BSD tricláusula. Otro grupo de aplicaciones de escritorio es el open source para grabación y transmisión de vídeo en vivo. En este grupo identifico a OBS Studio. OBS significa Open Broadcaster Software. Es software libre y de código abierto y sirve para la grabación de vídeo y transmisión en vivo o vídeo streaming o vídeo en directo. Es un software muy fácil de usar. Está desarrollado para plataformas Windows, para Mac y para Linux. La licencia de este software es GNU General Public License versión 2 y es software gratis. El cuarto grupo de aplicaciones está relacionado con la edición de vídeos. En este caso recomiendo una aplicación que se llama Shortcut. Shortcut es totalmente libre, open source. Funciona a través de todo tipo de plataformas, ya sea Windows, Linux y Mac. Es un editor de vídeo bastante bueno, muy utilizado por cierto. Y su licencia open source es GPL versión 3 y GNU versión 3 también. En quinto lugar una plataforma para edición de imágenes. En este caso propongo GIMP. GIMP es un programa completo y de calidad profesional para edición de imágenes y que dispone capacidades similares a la de Adobe Photoshop. Se puede utilizar tanto en plataformas Linux como Mac como Windows. Su licencia es GNU versión 2. Es totalmente gratis y libre. Y el último grupo de aplicaciones open source para escritorio es el software open source de impresión 3D. En este caso propongo el software Ultimaker Cura. Ultimaker Cura es el software de impresión 3D más popular del mundo. Es muy fácil de usar y se integra fácilmente también con programas CAD para un mejor flujo de trabajo. En este caso la licencia de Ultimaker Cura es GNU GPL versión 3. Y ahora voy a pasar a hablar sobre el software open source para instalar en el sitio web de tu empresa. En primer lugar voy a hablar sobre un software para compartir carpetas. En este caso es VirtualBox. VirtualBox es un software desarrollado por Oracle que se utiliza para compartir carpetas entre un host y usuarios virtuales. Este software tiene licencia GNU GPL versión 2. Otro de los software que creo que vale la pena tener en cuenta es un software open source para inteligencia de negocios o VA. En este caso yo creo que Pentaho es una aplicación bastante interesante. Pentaho tiene una versión comercial, una versión privativa y por otro lado una versión comunitaria de código abierto y gratis. Pentaho te permite realizar consultas, informes, KPI o sea indicadores claves de rendimiento, integración y minería de datos, etcétera. Es un software bastante completo. Otro software que vale la pena es el software para la creación de sitios web transaccionales, tiendas virtuales, e-commerce. En este caso Magento e-commerce suite, Community Edition porque también tiene una edición comercial. También es open source y gratis. Te permite realizar un sitio web de comercio electrónico con catálogos, herramientas de marketing digital, análisis informes, optimización para motores de búsqueda para Google especialmente, comercio móvil, varias pasarelas de pago, gestión y logística de los productos, de los envíos. También un módulo de atención al cliente y miles de módulos para mejorar las funcionalidades. En décimo lugar un software de creación de sitios web o de blog. En este caso Wordpress que es un gestor de contenidos para sitios web, CMS, Content Management System, que dispone de más de 60.000 plugins para mejorar aún más el sistema. Es el sistema de creación de blog más utilizado del mundo. La licencia de Wordpress es GNU General Public License versión 2. Y en décimo primer lugar el software open source para gestión integral de negocio, CRM, ERP, etc. Para estas funcionalidades Odoo ERP es de los software más interesantes. Odoo ERP tiene una versión comercial que es Odoo Enterprise Version y una versión open source que es Odoo Community Version. Odoo Community Version es un ERP completo que puedes descargar y es totalmente open source y gratis. ¿Para qué sirve? Sirve para gestión de ventas. Tiene un muy buen CRM y un buen sistema de gestión de puntos de ventas. Si tienes un restaurante, un hotel, un bar, etc. Gestión de servicios, ya sea proyectos con hojas de horas, servicios de asistencia técnica, gestión de operaciones, inventarios, fabricación, MRP, compras, un sistema de creación de sitios web con comercio electrónico, un sistema de gestión financiera, ya sea contabilidad, facturación electrónica, etc. Gestión de marketing, marketing electrónico y sistemas de automatización de marketing. Gestión de recursos humanos y nóminas y aplicaciones de comunicaciones de altísimo nivel. Odoo ERP Community Version se distribuye bajo licencia GNU General Public License versión 3 y como antes dije es totalmente gratis. Si tienes interés en estas aplicaciones puedes contactarme a través de un enlace que dejo aquí abajo. Hasta aquí un resumen de los 11 programas para empresas, open source software y gratis, tanto para ordenador o escritorio como para el website de la empresa. Me gustaría leer aquí abajo en la zona de comentarios tus conclusiones y tu opinión al respecto. Si te ha parecido interesante este vídeo dale un like al vídeo y así tendrá una mayor visibilidad. Si estás interesado en software empresarial ERP, CRM, Business Intelligence o BI, Marketing, tecnologías disruptivas o tecnologías emergentes para empresas o para profesionales suscríbete al canal y pulsa la campanita que tienes por ahí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo recibe un afectuoso saludo.